La Comisión Federal de Electricidad Te compartimos el perfil de estos tres puestos, Secretaría de Energía Rocío Nale, exdiputada de Morena se perfila para emprender el plan de refinerías de López Obrador. La Comisión Federal de Electricidad 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 de la República donde internamente fue elegido Francisco Labastida. En el gabinete se ha desempeñado como secretario de la Comisión Federal Electoral, CFE, de 1970 a 1976, como director para Asuntos Políticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, CRE, de 1976 a 1979, o como secretario de Educación Pública con Carlos Salinas, Pemex Octavio Romero Orope se quedó al frente de Petróleos Mexicanos. Cercano al presidente electo, fue opción para ocupar la titularidad de Pemex, desde el 2006. Incluso, llevó clases de inglés, para que le fuera útil en el caso de ocupar el cargo. En el PRD, fue, consejero nacional, 1994-99, oficial mayor del CEN del PRD, 1996-98, presidente del Consejo Estatal del PRD en Tabasco, 1996-98, candidato a presidente municipal del Centro, TAB. 1997, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Tabasco, 1998-2000, diputado del PRD en la 56 legislatura de la Cámara de Diputados. El también tabasqueño se desempeñó como oficial mayor de su gobierno en el Distrito Federal, 2005. Fue presidente del Consejo Estatal de Morena en Tabasco, candidato de Morena a la alcaldía de Centro en 2015 y 2016. Recientemente, estuvo comisionado en Hidaigo.